¿Puedes saber como tener gamehack? Pues quédate en el video Hola que tal amigos como les va aquí Dovidox3 Yo les traigo un nuevo video acerca de como instalar gamehacker Bueno, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a los links de megas Y descargar el archivo que les dejaré acá abajo en la descripción Una vez descargado simplemente nos dirigimos a nuestro explorador de archivos preferido Y procedemos a buscar el archivo Como pueden ver aquí está gamehacker Le voy a dar instalar Instalador de paquete Le voy a dar aquí siguiente, instalar Y procedemos a esperar a que cargue Una vez que instale simplemente le damos abrir Y como pueden ver me sale este anuncio como en chino Entonces bajamos Le damos a yes, aceptamos la política Y esperamos a que se activen los requisitos de root Bueno, como pueden ver aquí ya se me ha dado la petición de Superesuario Aquí le doy permitir Y como pueden ver aquí me sale como en chino Pero si le doy click Ya se me cambia totalmente el idioma de español Y bueno, como pueden ver Esta aplicación sirve para cambiar valores En lo que es los juegos Y aplicaciones Y también nos puede servir para controlar Por decirlo de alguna manera El tiempo En lo que es el juego o aplicación Y bueno chicos Esto ha sido todo Si les ha servido denle like Y si quieren más videos Suscríbanse Aquí hay videos 3 Gracias Gracias